La asociación Enlace Community Link realizó su posada número 18 para reforzar esta tradición en Canadá y recaudar fondos para los programas que realizan en favor de los trabajadores agrícolas migratorios. Enlace es una agrupación creada en 2001 por mujeres mexicanas que apoyan a los miles de jornaleros mexicanos que cada año laboran en granjas canadienses como parte de un programa binacional que opera desde 1974 y que cerrará este 2018 con 25,331 trabajadores temporales. A la fiesta asistieron unas 200 personas que disfrutaron del mariachi México Amigos y del Ballet Folclórico Puro México, donde también hubo venta de artesanías mexicanas. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.